Tenemos la fortuna de perder el control Que punta la luna cuando sale el sol Se pierde mi musa y tu pantalón Toma la cama, besa la rata, besa el perrito, vuelve melón Así, 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 así Sabes el cielo, eres la gloria, dame la vida y la victoria Así, 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 así Quiero hacerte lo lento, tu cuerpo Viendo así como el viento, sin mezclar los sentimientos Viendo, muy lento, para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor, amor, amor